Nadia, te vemos, te escuchamos. Muchas gracias. Estoy en la UAM y ya voy a saludar a Pablo Pacheco. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido a Desayunos. Muy bien, un placer acompañarlos. Gracias por la visita. Bueno, contanos cómo ha influido esta sequía de las últimas semanas en las frutas y las verduras. Bueno, bien. Primero, que está bueno como separar un poco lo que es el escenario actual, la foto actual de la oferta y la calidad que hay en lo que es frutas y hortalizas a nivel nacional. Recordemos que la UAM es el centro mayorista de referencia donde se forman los precios, que recibe más del 65% del volumen que consumimos los uruguayos. De manera tal que lo que estamos viendo un poco acá es lo que repercute a nivel nacional. Y en ese sentido, hasta ahora hemos venido teniendo niveles de oferta que son adecuados, normales, dentro de lo que son las condiciones de un verano con ciertas características de sequía. Capaz que ni siquiera relacionado con lo acentuada que es esta sequía. Dicho de otra forma, estamos con buenos niveles de oferta, buenas calidades en general. Hay en algunos productos, sobre todo algún efecto en el tamaño. Se empieza a ver en el caso de zanahorias, en el caso de frutas, un problema de tamaño. La fruta es pequeña. Que en el caso de frutas, eso tiene una contraparte que está buena, porque hace que esté muy rica. Porque concentra... ¿Qué frutas, por ejemplo? Todo lo que ha sido la oferta, la zafra, perdón, de frutas de carozo, de durazno, de ciruelas, de pelones, que son, digamos, también de este grupo. Manzanas y peras vienen muy ricos también. Melones y sandías están muy buenos de comer. Y esto todo está relacionado con estas condiciones de sequía. Por supuesto que ahora la contracara, generalmente escenarios de escasez en la oferta, donde no es tan abundante como un año normal, determina presiones al alza en los precios. Que es un poco lo que estamos observando en algunos rubros en particular. Y sobre todo, y esto también está bueno transmitirlo, para lo que son las calidades más demandadas. Y esto tiene que ver con los tamaños más grandes, como no hay mucho, son los que están cotizando a valores más altos y los que son más difíciles de conseguir y que tienen los precios más altos, arrancó a llover. Se vino, se vino la lluvia. Para la gente que está viendo en su casa, entonces, ¿cuáles son las frutas, por ejemplo, que por esta época están de oferta y de buena calidad y conviene comprar? Bueno, ahí le recomendamos listainteligente.uy, que es el lugar donde cada 15 días actualizamos el listado de los 9 productos más convenientes. En esta ocasión, esta lista incluye uvas, incluye ajo, incluye albahaca, incluye rúcula, incluye zucchini, incluye berenjena, morrón verde, y me estoy olvidando de alguna, perdón, melón también incluye. Y son los productos que están en este momento en esta lista inteligente. Recomendamos también seguir en redes sociales la lista inteligente, porque recomienda, por ejemplo, recetas, cómo comprar, cómo elegir en el punto de venta minorista. Hay un montón de recomendaciones que están buenas a tener en cuenta para el consumidor, así que a tenerlas en cuenta. Bien, Pablo, vamos a hacer en vivo, nos vamos a correr, le voy a avisar a Gaby, porque te estoy haciendo mojar y vos tenés que seguir tu jornada laboral, así que vamos a movernos, así podemos terminar la entrevista, porque si no te vamos a dejar todo mojado para el resto. Esto es idea tuya, Diego, nunca había pasado esto, en la historia. Lo dijimos, lo dijimos, pero nunca había pasado, nunca había pasado. Tremendo viento, además. Te levantó un tremendo viento, la verdad. Impresionante, aparte en esa zona que cuando me había... Sí, claro, me he escampado. Bueno, a ver si... ¿Salió flojita? Igual Nadia, ¿no? Bueno, ya vamos a... Salió flojita, dice Nadia. Allá dijo, me mojo, me gusta mojar. Pero se estaba preocupando más del equipo, cámara, del todo. Cuando empezamos el programa, ¿qué me preguntó Nadia? Va a llover y yo le dije, le voy a preguntar a Diego. Digo que dijo, hoy no, mañana sí. ¿Recuerdan? Hace un ratito, o sea, no. Yo la quise avivar. No podemos tener que estar maniando. Yo la quise avivar. Ah, era por eso. Bueno, a ver, Nadia. Nadia volvió. A ver, ahora sí, te tenemos. Bueno, la señal, la verdad, porque se desató un temporal con mucho viento, yo los escucho a ustedes, pero un poquito entrecortado, así que voy a terminar de conversar acá con Pablo y ya lo vamos a liberar también para que él pueda seguir su jornada laboral. Diego, me mandaste la lluvia, pero como viene bien, lo recibimos bien porque se precisaba, se precisaba la lluvia, así que nos mojamos con gusto. Bueno, Pablo, también te quería preguntar. Está de moda y por suerte muchas personas cultivan también en su casa, ¿no? Entonces, a veces nos preguntan, ¿qué es lo más fácil para cultivar en la casa la gente? ¿Cuáles son las frutas o las verduras que son más fáciles de que se puedan cultivar en casa? Comprar las semillas y sembrar. Bueno, ahí hay un montón de rubros que tienen esa particularidad de ser relativamente fáciles de producir. Por ejemplo, el caso de rabanito, el caso de perejil, la rúcula, la albahaca. La albahaca todavía es más fácil porque no tenés ni siquiera que hacer la siembra porque vas y compras ya la macetita con la plantita y la cuidás en casa. La rúcula es una planta que requiere temperatura, ¿sí? De hecho, yo recomendaría tenerlos como del lado de adentro de una ventana de manera tal de aprovechar el calorcito del sol y que después en el otoño, incluso en el invierno, pueda seguir el cultivo sin problemas. Pero bueno, si tenemos que plantar afuera, perejil no tiene problema con las temperaturas bajas, rabanito, como decíamos recién, tampoco. El nabo es otro rubro. En esta época del año es una época en la cual está bueno porque como todavía queda gran parte del verano y después el otoño, que esperemos que este año sea largo, va a permitir, por ejemplo, hacer cultivos de tomate, de morrón, de ajíes, de berenjena. Todos son cultivos, el tomate cherry, que se comporta, es una planta muy rústica y que aguanta, digamos, el maltrato que implica a alguien que está aprendiendo a cuidar sus propias plantas, es una muy buena opción. Así que nada, hay para entretenerse, iniciarse en lo que es la huerta en casa. Pablo, muchísimas gracias y te pido disculpas porque te hicimos mojar, ahora te quedás todo el resto del día mojado, pero bueno, hay ventito, así que te secás rápido. Sí, nada más con mucha alegría, realmente esta lluvia seguro no va a terminar el problema de la sequía, pero cada una de estas pequeñas lluvias va ayudando a frenar un poco el problema y bueno, esperemos que sigan. Muchas gracias. Un placer y un gusto acompañarlos. Bueno, ahí teníamos a Pablo Pacheco y nos despedimos nosotros desde la UAM. Inspecable. Muchas gracias, recuerdate, un beso grande. Excelente. Muy bien.